En este momento me encuentro en la ciudad de Ibagué, Tolimo, especialmente en el estadio de atletismo. La pista de atletismo está compuesta por zonas de carreras, zonas de saltos, zonas de lanzamiento. Este es un escenario con altas condiciones técnicas que posibilita batir marcas y por su ubicación geográfica sirve para los procesos de preparación y competencia de los diferentes deportistas, lo que se pretende es ser uno de los mejores escenarios de atletismo de toda Colombia. Esta pista de atletismo consta de dos líneas rectas, paralelas y dos curvas idénticas y 122 metros de ancho y un foso adaptable a la carrera de 3000 metros. Entre los tipos de pruebas de la pista más importantes son la carrera de velocidad, la carrera de fondo, media distancia, carrera de ruta, carrera de campo, carrera de pasaje de vallas, carrera de relevos, entre otros. El material con que fue hecho esta pista es tartán, que es un material sintético poroso con el cual se hacen las pistas de atletismo. Este escenario deportivo ha seguido sede de varios eventos deportivos. Entre los principales está la participación de 401 deportistas de 20 ligas de 5 países, de Centro y Suramérica. Participación en el campeonato de clubes y municipios que tuvo como sede este escenario deportivo. Asimismo, en esta imagen también vemos el Festival Nacional Preinfantil e Infantil de Atletismo. Por eso les invito a que conozcan este bonito escenario deportivo ubicado en las instalaciones del parque deportivo de la ciudad de Ibagué, Tolima.